¡Buenos días! Buenas noches amigos de Mediotiempo.com Pues ha quedado fuera, eliminada la selección de Brasil Con un humillante 7 por 1 Si la pentacampeona fue echada de esta Copa del Mundo Buenas noches a manos de la selección alemana Muy buenas noches Sergio, los saludo con mucho gusto Y hay que decir que las imágenes hablan por sí mismas Veíamos por supuesto la decepción de Pelipao Además las lágrimas de David Luiz, de Oshkar Y es que no se esperaba un resultado tan abutado A pesar de que Alemania estaba haciendo un mejor juego a lo largo del Mundial No se esperaba una goliza como por 7 goles Así es Güera, fue un verdadero infierno El que vivió la selección de Brasil en el primer tiempo Desde el minuto 11 y hasta el 29 En este lapso de 18 minutos Güera Le cayeron a la selección de Brasil 5 goles Así, con el ánimo por los suelos Tuvo que irse al medio tiempo Y posteriormente regresar a la cancha Para recibir 2 goles más Güera Un resultado que queda para la historia Definitivamente, pero también para la historia El trabajo que hizo la tripleta arbitral mexicana Comandada por Marco Rodríguez Que me parece hacer una buena actuación Por tantos clavados que tuvieron los seleccionados brasileños Intentando que se les cobrara un penal a favor Exactamente, es que la selección brasileña Hasta el día de hoy era la que más falta La habían marcado con 96 Así que tenían el ojo bien puesto en ellos Ahora, por otro lado Más allá de dejar la humillación de Brasil Por supuesto el buen trabajo de Alemania Que se ha ido creciendo a lo largo del mundial Y esta vez lo hizo de manera excelente El primer finalista ya lo tenemos Así es Güera Vámonos con el reporte de este partido Las reacciones de este episodio Muy doloroso para Brasil Y las tiene hasta Belo Horizonte Juan Manuel Terán Nos saludamos a Río de Janeiro Estamos en una fría Belo Horizonte No solamente por la temperatura Sino por todo lo que conllevó El partido disputado esta tarde Aquí en el estado Mineirao Alemania goleó 7 goles por 1 a Brasil Y lo dejó fuera de la Copa del Mundo En lo que ya será uno de los partidos históricos Por todo lo que conlleva Escuchamos en primera instancia Luis Felipe Escolari El técnico de la verde-amarela Quien no evadió la responsabilidad De lo que llamó la peor derrota En la historia del fútbol brasileño Quem es responsable por las escolhas Soy yo El resultado catastrófico puede ser dividido por todo el grupo Porque los jugadores quieren eso Y van a hablar a ustedes que dividimos todas las responsabilidades Pero la escolha de la parte tática y la forma de jugar Yo soy yo Entonces el resultado y quien fue el responsable fue yo También escuchamos a Joachim Loeb El técnico de Alemania Quien pidió ser modestos ante la victoria Pues aún les queda un paso para conseguir el objetivo máximo Que es ser campeones del mundo El técnico de la victoria Luis Felipe Escolari El técnico de la victoria 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 Teníamos un poco de gloria, que el jugador no estaba así ordenado y estaba como un chocado. Ahora debemos ver, debemos tener un poco de desesperación y con toda la rueda nos preparamos a este final y luego hacer el siguiente paso. Brasil estará viajando a Brasilia para disputar el partido por el tercer lugar, aún con rival por definir, mientras que Alemania estará jugando el próximo 13 de julio, el domingo, la gran final en el Estadio Maracana. Les mandamos un saludo, muchas gracias. Y déjenos recordarle la actividad de este miércoles, el partido número 62 se llevará a cabo mañana a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, entre la selección de Argentina y su similar de Holanda. Y vámonos al mundo de las redes sociales con los tuits alrededor de lo sucedido el día de hoy, comenzando con la presidenta Dilma Rousseff, que al igual que todos los brasileños, expresa su tristeza. Además, Jürgen Klinsmann, que es técnico de la selección estadounidense, felicita a todos los alemanes por su gran desempeño. Y terminamos con Hércules Gómez, que dice que le da risa a aquellos que piensan que Pep Guardiola revolucionó el fútbol alemán, porque ellos llevan jugando muy bien mucho tiempo. Pues la selección de Alemania tendrá cuatro días para prepararse para el encuentro final de esta Copa del Mundo, y obviamente estará pendiente mañana de quién será su rival el próximo domingo. Exactamente, todo está listo para este duelo en Sao Paulo, y los detalles los van a tener, por supuesto, en Mediotiempo.com. Les recuerdo, nuestras redes sociales en Twitter es arroba Mediotiempo, y en Facebook somos Mediotiempo. Muchas gracias, güera. No se desconecten, y déjenos seguirle contando lo que pasa en los días finales de esta Copa del Mundo, aquí, en Boa Noche. ¡Gracias!